Camila será detenida por la policía? Como todos sabemos, en esta telenovela, la historia de Juana faltó mucho a la acción durante toda la telenovela, pero en este último capítulo estaremos viendo como al parecer Camila podría ser detenida. Como lo hemos visto desde hace ya bastante tiempo, Rogelio no ha podido ni ha querido acabar con Camila, y ahora que en el gran final la tiene directamente a tiro, no podría acabar con ella, o al menos eso es lo que todos estamos creyendo. Como todos sabemos, Camila tiene deudas con la justicia, al igual que Rogelio, y al igual que todos los personajes que están sentados en las sillas frente a Rogelio, pero al parecer Camila estaría teniendo un final muy posiblemente distinto al que todos estaríamos creyendo. Todos creeríamos que Camila perdería la vida, pero se está hablando, y se rumora que Camila lo único que hará será que simplemente la policía logrará rescatarlos, pero para que ella tenga que ir directamente a la fiscalía a reportar todo lo que se le acusa acerca de lo que le pasó a su padre muchos años atrás. Como recordaremos, Camila acabó con la vida de su propio padre debido a que él abusaba de ella, y le hacía muchas cosas malas. Por lo tanto, Camila decidió tomar la justicia por su propia mano intentando acabar con su padre, y después de desviar la atención de todo el mundo, haciéndolos creer que Camila había sido inocente de lo que le había pasado a su padre, todos le creyeron, la policía e incluso todos los que la rodeaban, pero en este siguiente capítulo, que por fin veremos este gran final, estaremos viendo cómo Camila será detenida, será llevada con un juez, el cual le dictará una sentencia simplemente para que pague por todos los daños que ha hecho. Además, estaríamos viendo cómo Camila, en caso de ser salvada, también podría tener o iniciar algún tipo de relación con Manuel, los cuales, como lo vimos desde hace algunos capítulos, se terminaron enamorando el uno del otro. Manuel, por su parte, también tendría que pagar, porque él apoyó en varias ocasiones a Rogelio, y también tendría su juicio para saber qué es lo que le va a tocar hacer. Además, estaremos viendo cómo Camila, después de todas estas malas acciones, si llega a sobrevivir, también le estaría pidiendo perdón a Gabriel y a Juana, debido a que ella se dejó llevar simplemente porque todo el tiempo estuvo enamorada de Gabriel, todo el tiempo tuvo las ganas de ella ser la señora de Rubio, pero, como lo hemos visto, Camila lo único que logró fue aliarse con Paula para intentar hacerle daño a Gabriel y a Juana, por lo tanto les pedirá una disculpa y posteriormente podríamos ver cómo ella iría directamente a la cárcel para pagar por todo lo malo que hizo. ¿Qué opinas tú? ¿Este sería un buen final para Camila o te gustaría ver cómo Camila perdiera la vida directamente en manos de Rogelio, en ese lugar donde los tiene a todos privados de su libertad? Déjame tus opiniones abajo en la caja de comentarios. Este es tu canal Notiseries y nos veremos muy pronto con nuevos avances. ¡Hasta luego!